Vale, y inicio el directo Vale, una pregunta ¿Se me oye bien? Doy más volumen ¿Cómo está? Sí, sí, perfecto Vale, vale, vale Hola Hola José María Hola Matilde, ¿qué tal? Hola Matilde A escucharos A escucharte, a escucharos Muy bien Hola José María, hola Matilde, hola a todos Hola Javi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Vale, ya se ha iniciado la grabación Y ya estamos en directo Así que cuando queráis Bueno pues Buenas tardes Soy Elisa Álvarez Directora de Cultura de la Universidad de Almería Bienvenidos a este nuevo encuentro con la imagen Una de las propuestas de la formación cultural de la universidad Que reúne periódicamente a aficionados y a los profesionales más reputados Del mundo de la fotografía en un entorno cercano Un encuentro en el que priman la conversación y la espontaneidad Sin guión previo y particularmente dinámico Lo que se traduce en un intercambio de alto valor para todos los participantes Una de las pretensiones que nos marcamos con la puerta en marcha de estos encuentros Es precisamente abrir esa ventana a la reflexión sobre las nuevas formas Que surgen para comunicarnos a través del arte O como en este caso en particular a través de herramientas como la fotografía Que vienen adquiriendo cada vez más adeptos e incondicionales En un mundo en el que la realidad está embutida en imágenes Y que vive literalmente enganchado a los teléfonos Y al consumo de todo tipo de información gráfica y visual Por tanto, procurar ese flujo de conocimiento y de recursos Que nos ayuden a descifrar los nuevos códigos A través de los cuales contemplamos y percibimos nuestro entorno Interactuamos y compartimos la información Es sin duda uno de los retos de nuestro tiempo Y también uno de los atractivos de estos encuentros Por eso creo que el de hoy es un plato fuerte Porque nadie mejor que José María Mellado Para hablarnos de entre otras muchas cosas De esta segunda revolución fotográfica Como él la denomina A la que asistimos La fotografía móvil Me entusiasma de manera especial Presentar a un profesional de su altura Que además es almeriense Y por tanto todo un orgullo para nuestra tierra Un cazador de historias Como él mismo se define Que es gran referente de la didáctica en este ámbito Gracias José María Por tu generosidad Al querer compartir con nosotros Tus conocimientos y valiosa experiencia Estoy absolutamente convencida De que de la misma manera Que has sido fuente de inspiración Información para generaciones de fotógrafos Hoy también lo serás para todos nosotros Gracias Elisa Como muchos ya sabéis José María Mellado Destaca especialmente por ese empeño Que le caracteriza Por tratar de transmitir Con la mayor precisión y fidelidad Posibles las sensaciones Que experimentan en el momento De la toma de la fotografía Lo que le ha llevado a investigar En profundidad Las posibilidades técnicas De captura De la edición Y tratamiento de la imagen Y también del revelado Nadie como él Para envolver los paisajes Con luces y matices vivos Capaces de crearnos la ilusión De que algo inminente va a ocurrir O por ejemplo De hacer que nos invada El soplar del viento De que casi podamos sentir El olor del suelo mojado De que tengamos la sensación De que va a romper a llover O de que seamos cautivos Del silencio y la soledad Que de forma tan magistral Saba atrapar en sus obras Como si se tratara De un presente eterno Como muchos sabéis El discurso de su obra Lo conforman carreteras vacías Mares y ríos embravecidos Fábricas de presencia imponente O visiones urbanas Aunque independientemente De lo que inmortalice su objetivo Siempre consigue captar lo cotidiano Enaltecer lo aparentemente vulgar Y decadente Y mezclar lo poético Y lo nostálgico Con una irrealidad tan sugerente Que nos abona el camino Hacia la ensoñación En definitiva Nadie como él Para mostrarnos la realidad Que a veces no vemos Pero que está ahí Transformada Y a la que consigue transportarnos Haciéndonos partícipes De esas sensaciones Que él mismo ha experimentado En el momento de capturar Esos instantes Yo creo que Mellado Es un fotógrafo Que además Ha sabido muy bien Adaptarse a los tiempos Porque como os decía al principio Ha exprimido como pocos profesionales Y idóneas Para capturar esa serendipia De la vida misma Imágenes frescas De gran inmediatez Que consiguen atrapar La emoción Y atmósfera Del momento Con una alta calidad Desde luego Esta es otra gran contribución Que se suma A las numerosas aportaciones Que Mellado Ha hecho al campo De la fotografía A lo largo De su dilatada carrera Su extenso trabajo artístico Reconocido con numerosos premios Es inconfundible Y se recoge En varias obras gráficas Y material didáctico Es referente En las ferias de arte De mayor prestigio Nacional e internacional Y además Es un imprescindible En las exposiciones De importantes colecciones Y museos En fin Un trabajo De mucho alcance Y recorrido Porque en sus obras Condensa Como os digo Años de sabiduría Y acumulada A través de su amplia Experiencia creativa Y de la gran cantidad De cursos y talleres Que ha impartido Por lo que nos sorprende Que su forma de hacer Y el conocido Como método mellado Se haya convertido En una técnica Referente Para muchos De la profesión Podré extenderme Mucho más Hablando de su Excepcional forma de trabajar Pero José María Supongo que todos Los participantes Están deseando escucharte Y poder intercambiar contigo Sus impresiones E inquietudes No me cabe duda De que habrá Aportaciones muy interesantes Por parte de todos Que van a enriquecer Enormemente este encuentro Así que Espero Que lo exprimáis Al máximo Y que conectéis Entre vosotros A través de esa pasión Que os une Por la fotografía Que lo podáis hacer También de la mano De un profesional Con la experiencia De José María Mellado Es una gran oportunidad Pues con toda seguridad Hará que el encuentro Sea muy ilustrativo E estimulante para todos Me gustaría terminar Agradeciendo Al director Del aula de cine De la UAL Alberto Gómez Uriol Y a la asociación De amigos del Centro Andaluz De la fotografía Todo el trabajo Que se ha llevado a cabo Para la coorganización De esta actividad Y del ciclo de encuentros Con la imagen en general Así que Gracias a todos Por hacer lo posible Disfrutad mucho De este encuentro Buenas tardes Elisa Muchas gracias Oye Lo que has dicho Me ha encantado Me lo tienes que pasar Encantada De compartirlo contigo Otra vez más No sé si no es Un poco Un poco exagerado Pero bueno Vamos a intentar Al menos Estar a la altura Gracias Hola a todos Hola Juan Carlos Hola Hola Bueno Gracias a todos A todos los que estéis Ahora mismo conectados Y estéis asistiendo A este encuentro Con José María Muchas gracias Elisa Por tus palabras Por la presentación Que has hecho De José María Y muchas gracias José María Por dedicarnos Un rato Y estar con nosotros Quería simplemente Advertiros Que el que quiera Por favor Realizar una pregunta Nosotros tenemos Una serie de preguntas Preparadas Pero podéis intervenir En cualquier momento En reacciones Abajo Pues hay una opción Que es levantar la mano De esta manera Pues lo vemos Y nos permite Iros dando paso Si os parece bien Pues bueno La primera pregunta Es casi obligada Es la que le hacemos A todos nuestros invitados José María ¿Cuándo y cómo Empiezas a hacer fotografías Y recuerdas Que imágenes Y fotógrafos Te influyeron En tus inicios Hola Juan Carlos ¿Qué tal? Buenas tardes Qué gusto Volver a verte Aunque sea en la pantalla Pues bien Yo empecé Bastante jovencito Fue mi madre La que me La que me animó A hacer fotografías Empecé con una Kodak La Kodak Berlisa Aquella que tenía Un cubo de flash Que tenía cuatro disparos Y cosas de esas Y luego una Zenit rusa Y bueno La verdad es que Fue Yo comencé en Almería Yo estaba en Almería Yo iba a aprender De Luis En estilo De Luis de la Poza Y luego fue En Almería Bueno Voy a Compartir Voy a compartir Una foto A ver Aquí Un segundo Aquí Compartir pantalla Aquí está Vale Esto es cuando No sé si se está viendo ¿Está viendo? Sí Sí Se ve Bueno Eso es Un poquito más delgado Que ahora Pero vamos No tanto Eso es Con mi Zenit Y un Y un tripo de Belbon Que era más malo Que no sé En la duna de Gabogata Cuando teníamos dunas En Cabo de Gata Claro Y bueno Eso es con 15 años 15, 16 Sí, 15, 16 años Y ahí es donde yo empezaba A hacer mis pinitos Y bueno Y yo Creo que era los miércoles Salía Salía el fascículo De la enciclopedia Planeta de la fotografía Y yo me iba Todos los miércoles En el recreo De la jesutina Me iba al kiosco A por mi ejemplar Y ahí veía A los grandes Veía a Faces Veía a Carlos A Carlos Pérez Siquier Veía a Cristina García Rodero Y bueno Yo Maravillado Pero no fue Hasta que llegué A la Real Sociedad Fotográfica En Madrid Cuando vine Por mi estudio Cuando empecé De alguna forma A ya Realmente evolucionar Entonces ¿Quién me inspiró A mí al principio? Pues evidentemente El tipo de fotografía Que se hacía En la Real Sociedad Fotográfica Entonces Pues bueno Yo Yo bebía Bebía de las fuentes De Paco Gómez De Gabriel Collado De Cristina Que iban por ahí Estaba Gastropieto Eduardo Dea Julio López Aguar En fin Un montón de fotógrafos Que De los cuales Yo aprendí mucho Y que tuve la fortuna De conocer Y de ahí aprendí Un poco El gusto El gusto Por la Bueno Por supuesto El blanco y negro Aprendí a revelar El blanco y negro En condiciones Aprendí El gusto Por la calidad En la copia ¿No? Eso es algo Que me ha marcado En cómo he trabajado En toda mi trayectoria Los blancos Con información Los negros Con detalle Y empecé a hacer El tipo de fotografías Que a lo mejor Yo veía A Cristina También me Me inspiraba mucho Dos no Por supuesto Cartier-Bresson Y estas fotos Que os estoy mostrando Se ven ¿verdad? Sí Mira pues Era Lo que ahora Ahora parece Que se llama Street Photography Y algo de eso Lo que es el reportaje De toda la vida Y son las fotos Que yo hacía Con mi Con mi Con mi Canon Y mi Y mi Zoom Y bueno Pues estas son un poco Fotos que Que algunos conoceréis Y que de alguna manera Eran la primera época Era un poco Siguiendo La pauta De Estos fotógrafos De tanto peso Y que me marcaron ¿Vale? Tu trayectoria fotográfica Tu obra personal Es fruto De la evolución De un número De proyectos Que han ido Alumbrando Una serie De publicaciones Y de producciones Expositivas Empecemos Por el silencio Y la luz Donde Se aprecia Una intensa Sensación de silencio Propiciada Por la ausencia Casi total De personas O animales Nos puedes hablar De este trabajo Cómo lo fuiste Concibiendo Cómo planificaste Su realización Y qué querías Qué deseabas Transmitir con él Sí Este es el Esta es la Portada del libro Bien Este libro Para mí Tiene la Relevancia De que fue Mi primer libro De verdad Mi primer libro Serio Y tuve Y tuve La suerte De contar Con un diseñador De primera Mauricio Dors Y de que se imprimiese En la que para mí Es quizás La mejor imprenta Que tenemos en España Que es Brizolis Y bueno Fue mi primera experiencia En hacer un libro Un libro Digamos De gran calidad En cuanto a la Factura del libro Esta exposición Luego se vio Por ejemplo En el Cama De Almería Y itineró A un par de sitios más Entonces Como digo Es mi primer libro Y ya Mauricio La selección Que hizo Fue un poco Basándose En Mi paisaje Sin Sin elemento humano En lo que es La huella Del hombre En el paisaje Y bueno Son fotografías Voy a mostraros A ver Algunas Son fotografías De diferentes Esto de Inglaterra Fotografías Que luego Han sido Bastante Importantes De las más De las más relevantes Que Que yo he tenido Que han ganado premios O que han estado Luego agotadas Y Era De alguna Manera Ya Marcaba Mauricio Y me ayudó En eso A marcar El camino Que yo iba a seguir En el futuro Es decir Un paisaje Ya sea de naturaleza O paisaje Urbano Pero Con Con la huella Humana Con la huella Humana Y Sin que el elemento Humano Fuese Digamos Representativo Pero si La huella Que Que este Dejaba Estas son Algunas De las imágenes Que están En ese libro Hay algunas Como esta Que es de mis Primeras fotografías En color Que Ya Marcaron un poco Mi estilo Con pocos colores Contraposición Frío cálido Y como veis Pues Intentando Mantener Ese Ese gusto Por Por La Sombra Con detalle Con las luces También con detalle Y Como veis Son Son fotografías Casi monocromáticas ¿No? Son fotografías De muy pocos colores Y de alguna forma He seguido He seguido Manteniendo Ese Esa Esa Línea ¿No? Fotografía Aquí hay alguna más Estas son fotografías De ese Trabajo También comentaros Que bueno En el En el La La evolución Que yo tuve De alguna forma La evolución Que yo tuve A partir De estas fotografías Que fueron Las que me sirvieron De inspiración Que os he mostrado Antes Luego Yo empecé A hacer Más Más paisaje Como se puede ver En el libro este Empecé con las panorámicas Aquí ¿Veis? Esto es Carbonera Aquí ya Estas fotos Ya pues Tenía ¿Veis? El blanco y negro El mismo Cuidado El mismo Tratamiento De buena calidad De la luz De la sombra Pero ya Con un tema Más industrial Que tuve La suerte De que Nuestro queridísimo Carlos Pérez Siquier Me insistió En que Pudiese Avanzar Más En este terreno Que en aquellos Fotógrafos Que como me preguntaba Antes Juan Carlos Me habían inspirado Como había sido Cristina Estas son fotografías Mucha de Almería Es decir El paisaje Pero es Blanco y negro Todavía Aquí Estaba En el En el campo Del Blanco y negro Bueno Islandia Es otro De tus Proyectos Fotográficos Y editoriales Y posiblemente El país Que junto con Cuba Más ha marcado Tu trayectoria Artística ¿Qué te cautivó De Islandia Y que has ido Teniendo en cuenta Cada vez que has Viajado allí Para realizar Fotografías Acabas de llegar Creo hace Un par de días De allí Sí De hecho De hecho Hablamos El otro día Y Estábamos Por ahí Bueno a ver Islandia Es efectivamente Quizás Junto con Cuba Son los países Que más me han Atraído Fotográficamente Y curiosamente Las dos son islas Incluso llegué Hubo una exposición Que hice Con la galería Blanca Berlín Que era sobre Cuba Porque además Funcionan bien juntas Cuba e Islandia Hizo una exposición Con Blanca Berlín Que se tituló Ron con hielo Y Y luego también En Miami En Miami Hubo una galería Que me llevó Solamente a mí A la feria A la feria De Basilea Y Lo que había Eran fotografías De Cuba Y fotografías De Islandia Y la verdad Es que De alguna forma Combinan bien Quizás Quizás Por lo Por el contraste ¿No? Pero Si es cierto Que Esas dos Locaciones Esas dos países Han marcado bastante Mi trabajo Y en el caso de Islandia En el caso de Islandia Lo que me llama O lo que más me atrae Es Esa luz Que tiene tan especial Tanto en verano Voy a ir mostrando Una foto Tanto en Tanto en verano Como en invierno En verano Por ejemplo A partir de junio La luz Se alarga Muchísimo Tenemos unas puestas De sol infinitas El sol Incluso llega A no ponerse nunca Y La verdad Es que Para el fotógrafo En mi caso Que me gusta Pues Acentuar los volúmenes Me gusta Los contrastes Y poder sacar Esa información De sombras y luces Pues Es como Una situación ideal Porque Imagina que Podemos tener No sé Siete o ocho horas De puesta de sol Perfecta Entonces Bueno Pues en ese sentido Es muy atractivo Y luego aparte La soledad La soledad Que Que sientes La paz Que sientes Y que de alguna forma Te inspira Esa paz A mí me lleva A una especie Como de catarsis De estado En el que Me dejo imbuir De ese paisaje Y me ayuda mucho A conseguir imágenes Es un país Al que Puedes volver Las veces que quieras Y siempre Encontrarás Rincones Fotos Porque cambia Cambia mucho Cambia mucho Si va a ser invierno Va en verano Y la verdad Es que Es fantástico Acabo de llegar Hace unos días De ir Esta es una Algunas de las fotos Que 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 Tenemos por allí Te iba a preguntar Que qué importancia Tiene precisamente La soledad El aislamiento Esas características En una parte De tu producción Fotográfica Pero Es casi Una Predominante Sí Yo A ver El Aparte De De uno Ir Generando Un estilo Propio A nivel A nivel Visual Y formal También Uno va Al final Creando una especie Como de discurso En mi caso En mi caso Al final Mi discurso Siempre ha sido La huella humana En el paisaje Entonces Muchos de los Motivos De mis fotos Son espacios Que Están Ollados Por el hombre O han sido Utilizados Y abandonados Entonces La soledad De la que tú Me preguntas Y que está Patente Está presente En muchas de mis fotos Refuerza De alguna manera El sentimiento De lo que fue Y ya no es De la belleza Que hubo Y ya no hay Entonces Es algo Que a mí Me atrae Mucho Y Por ejemplo En Islandia Tengo esa Esa sensación De soledad Que te la da El propio paisaje Y en Cuba Tengo esa Que dice Cuba Dice Portugal Dice Colombia Vale No No Porque lo encuentro En muchos sitios Esa Esa belleza decadente Que siempre Me ha interesado Pero es un tema Este tema De la soledad Del espacio Hollado Por el ser humano Que ahondé Más En el siguiente Trabajo En el trabajo De paisaje El eterno retorno Sí En concreto Háblanos de él En qué consistió Declaraste Ese entonces Cuando realizabas Este trabajo El paisaje El eterno retorno Que tus fotografías Podrían parecer Pinturas Hiperrealistas ¿Qué querías También expresar Con esa analogía? Sí Yo En este trabajo En el que Además Tuve La fortuna Bueno La suerte De tener Textos De mucho nivel De alguna forma Ahondé Más En lo que se intuía Que Que Iba a ser Mi Mi línea De trabajo ¿No? Algunos como Manuel Santos O como Fernando Flores Había ya Perdón Fernando Fernando Castro Flores Habían ya Escrito en algún texto De alguna exposición mía ¿No? Entonces es En el Precisamente En esa En esa relación Que existe No solo No solo El paisaje Ollado Abandonado Que ha sido Utilizado Sino La relación La tensión Que se genera Entre el ser humano Y el paisaje Como De alguna manera El paisaje Cuando Cuando El ser humano Deja De utilizar Deja De De habitar Esos Esos Espacios O esas Construcciones O modificaciones Que ha hecho el paisaje Como el paisaje Recupera su espacio Como el paisaje Vuelve A A su estado Anterior Y de alguna forma Es una batalla Que siempre Pierde El hombre ¿No? Es un poco Una Nietzsche Hablaba de ello La angustia vital Que tiene el hombre De no sobrevivir Al paisaje ¿No? Entonces Es una Tensión Que se genera Y de alguna forma Me gusta Que en alguna de mis fotos Me gusta Cuando soy capaz De transmitir Esa tensión Antes Antes Hablabais De 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 Que a veces Parece que va a ocurrir algo Pero todavía no ocurre Esa tensión Que se da En alguna de las fotografías Creo que refleja Esa Relación Que existe Entre Entre el hombre Y el paisaje Donde el paisaje Siempre Siempre Gana Siempre vuelve Por eso Lo de El eterno retorno ¿No? Entonces Bueno Eso en cuanto A esa tensión Que existe Entre el ser humano Y el paisaje Y Respecto A A lo de que Las fotografías Pudiesen parecer Pinturas hiperrealistas Yo eso Eso me he referido A veces Bueno Aquí Os voy a enseñar Bueno Esto estuvo en varios sitios Esto es en Madrid Esto es en Sevilla Con el centro Andaluz Con el centro Andaluz De Arte Contemporáneo En la iglesia de Santa Lucía Es una exposición Fantástica ¿Veis? Estas son piezas grandes Son piezas de gran formato ¿Vale? Y Vale Y Y luego En cuanto Al asunto De que Pudiesen De que mis fotografías Puedan parecer Pinturas hiperrealistas Eso Es porque A mí Me gusta Que mis fotografías Se puedan ver De dos maneras Se puedan ver Desde lejos ¿Vale? Pero que Luego te puedas acercar Y puedas ver Todos los detalles Que puedas hacer Una especie De inmersión En el espacio Es decir Por ejemplo Esta foto que tengo Ahora mismo Compartida Bueno Pues Mirad el tamaño ¿No? Bueno Esta es mi madre Esta es mi madre Que tenía su abrigo Claro Imaginar una almería ¿No? El abrigo ese Solo se lo ponía Cuando venía a Madrid Pero aquí Pero aquí venía Estas fotos Son fotos De tres metros Esto es la exposición Que se hizo En el centro De arte Tomás y Valiente Entonces Son fotografías Que me gusta Que estén Sin cristal Sin protección Que estén Además En un papel Varitado De manera Que no haya brillos Es decir En definitiva Que permitan Que el observador Que el espectador Pueda hacer Una especie Como decía antes De inmersión En la foto Entonces Para eso Al usar Tintas pigmentadas Y al no usar cristal Pues a veces A veces Da la impresión De que pueda parecer Pintura hiperrealista Pero es algo Que a mí Me da exactamente igual Y de hecho Yo creo que Que hay que ir Difuminando Esos límites ¿No? Entre técnicas Porque aparte La fotografía También ha cambiado mucho ¿No? Entonces de alguna forma Es por eso Es porque me gusta Que pueda haber Una inmersión En mis fotos Y también Por eso Me importa mucho La alta calidad Porque yo quiero Que cuando Quien esté viendo La foto Es una foto De tres metros Donde los defectos Salen enseguida Quiero que pueda Mirar aquí dentro Por ejemplo Dentro de los huecos Esto Y pueda ver cosas Pueda ver lo que hay Y pueda verlo Con detalle ¿No? Eso es parte De mi gusto Por esa Por esa alta calidad Aquí También Tengo algunos ejemplos ¿Veis? Esto es una Una caja de luz ¿Veis? Pero Fijaros que es una caja de luz Que no brilla Es también mate Parece Parece pintura No No brilla por eso Porque No quiero que 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 parezca Una Una ventana Sino algo Que Te permita Como entrar ¿No? Esa es la La cuestión Aquí de nuevo Veis Esto es En la galería De 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 Boixerén Y de nuevo Son fotos De metro y medio Por dos Fotos grandes Aquí No se ve Pero bueno Aquí por ejemplo Pues me gusta Que te puedas Esta foto Como digo Es metro y medio Por dos Me gusta que te puedas Puedas verla de lejos Y luego te puedas Acercar Y puedas leer Todas las cosas Que están escritas En la pared Por ejemplo A eso me refiero Y por ello No pongo cristal En la mayoría De mis exposiciones Excepto que Alguna galería Lo pida No suelo poner cristal Para permitir Ese efecto de inmersión Y eso es lo que genera Esa sensación De pintura Y pegarista Juan Carlos Muy bien From Heaven to Heaven Fue otro De tus proyectos Editoriales Desarrollado Con la colaboración De las galerías Extranjeras Que te representan ¿Cuál fue el hilo Conductor En este caso Y qué te motivó Llevar a cabo Un proyecto Como ese? Vale Esta es la Bien From Heaven to Earth Es Es un libro Que De nuevo Está también hecho Con Brizolis Con muy alta En fin Una imprenta Fantástica Y es un libro Que se hizo Con el apoyo De varias de mi galería Y el motivo Es que Pues los libros Anteriores Se habían agotado Afortunadamente Para mí No quedaban ¿No? Y entonces La idea Era tener Tener algún Libro Que recogiese Obras De mis obras Conocidas ¿No? Más conocidas Y también lo nuevo Para Poder Ellos usarlo Como una herramienta ¿No? Una herramienta De trabajo Entonces Bueno Pues Colaboraron Entre varias galerías Y Se hizo Se hizo El libro Y de alguna forma Pues Es Una primera Parte Donde están Digamos Mis fotografías Más conocidas Y luego El El resto Donde Están Las fotos Nuevas Que yo había Hecho En los últimos Dos o tres años Desde el libro Anterior ¿No? Entonces Bueno Aquí pues Están También Algunas De las más Importantes En mi caso La mayoría De estas Son fotografías Que ya Están agotadas Pero No tiene A ver Por supuesto Siempre Hay Hay una Unidad ¿No? En el tratamiento En el tipo De imágenes Pero En este caso No es un proyecto Temático Como puede ser El de Paisaje De eterno retorno ¿Vale? Sino que es Una recopilación De mis mejores imágenes Y luego Digamos Las últimas O las nuevas Que había Que había realizado Manuel Santos ¿Hay también Algunos otros Otros aspectos Que debamos conocer Que tú también Tienes en cuenta Cuando Cuando vas a fotografiar Bueno Manuel Santos Me conoce Me conoce Bastante bien Y de hecho De hecho Decía que Que Después de Él haber Estado dando Clase En Almería Que entendía De dónde Sacaba yo Esas nubes Y esas Porque es verdad Que en Almería A veces Cuando Cuando hay viento Tenemos algunas Nubes Espectaculares Y bueno Él conoce bien Mi trabajo Y siempre me ha ayudado Siempre ha estado A mi lado Y bueno Lo cierto es que Sí Básicamente Lo que él dice Es lo esencial En tanto La parte de la huella Y En cuanto al sentido Estético Y de emoción Quizá Yo solo Añadiría eso Que Para mí Es importante Transmitir Algún tipo De Sentimiento De emoción A la hora De que el espectador Vea algo Es decir Si yo Soy capaz De De emocionarme Viendo una Una fábrica Que para Muchos Puede ser algo Con connotaciones Peyorativas Es decir Una fábrica Que contamina Que tal Para mí no Para mí una fábrica Es una catedral de metal ¿Vale? Entonces Si yo veo Esa belleza Implícita En ese En ese Motivo Yo intento Que los demás También lo vean así Si yo Si yo consigo Que los demás Vean Belleza En algo Que habitualmente Han considerado Feo Para mí Eso Es un Éxito Y eso es quizás Lo que Lo que persigo Sobre todo Y Por supuesto Para ello Me Me valgo De Utilizar La máxima calidad Que está A mi disposición Para que también Haya ese efecto De inmersión Que hablábamos antes Y todo eso Creo que Eso sería un poco Lo que define Mi forma De trabajar Juan Carlos Muy bien En Closer Cuya exposición Se inauguró En el Centro Andaluz De la Fotografía En octubre De 2015 Y que comisario Pues su director Pablo Juliá Que está Precisamente Con nosotros Ahora Y que forma Parte de sus actuales Hola Hola Pablo Hola Y que forma parte De sus actuales Fondos Fotográficos Nos encontramos Ante el trabajo Más íntimo Tuyo En el que La presencia humana Se hace más patente Aunque sin ser El centro De la obra Y en el que Sigue presente Tu particular Visión Del paisaje ¿Cómo Afrontaste este proyecto El de Closer Y qué deseabas Comunicar con él? Bueno pues Esto Este proyecto Realmente fue un poco La responsabilidad Quien lo pergeñó Fue Fue Pablo Pablo Yo creo que ya estaba Harto de ver Mis paisajitos Y mi Y mi fábrica Y Y él conocía Conocía Otras fotos mías Porque Porque en ocasiones Se la habría mostrado Y me dijo Oye macho Ya está bien Vamos a Darle a la gente Otra cosa Que ya Ya las fotos tuyas Ya las tienen Ya están muy vistas Y tienes fotos Por ahí buenas Bueno el caso Que le di Un montón De imágenes Y es lo que Quiso hacer Y yo La verdad es que Me alegré mucho Del resultado Lo que quiso hacer Lo que hizo Fue una Dar una visión De mi trabajo Pero una visión Más íntima De ahí el término Closer ¿No? Que en inglés Es Más cerca Porque eran Tomas Más cerradas No eran Tomas panorámicas Tan abiertas Y también Porque significa Íntimo Es decir Hay una visión Más íntima Mía Fotografía Fotografía Que a veces Se quedan En el cajón Que piensas Que no encajan En En lo que Las galerías Te piden Y Pero bueno Porque uno hace Porque las disfruta Porque Porque le gustan Y entonces Él hizo una selección Bastante arriesgada Porque era Salirse De lo que Era mi línea Habitual El tema De tener un estilo Es que Primero Cuesta trabajo Conseguir un estilo propio Que seas Identificable Pero luego Eso también Es una trampa Porque Al final Puedes Acabar repitiéndote Y yo creo que Pablo Quiso ser un poco El acicate De que De moverme Y de Poder Avanzar En otro sentido Entonces Bueno pues Voy a mostraros Esta es la portada Del libro Tuve Bueno Fue una suerte Que él lo comisariara Y que Y además Es una exposición Que ha estado Dando vueltas Por un montón De sitios Entonces Estas son las fotos A las que yo me refiero Que mucha gente conoce ¿No? Que ya habéis visto Y él Lo que quería Era salir De esto ¿Vale? Salir de esto E ir a otro tipo De fotografías Más íntimas Más cercanas ¿No? La exposición Se ha hecho En varios sitios Se hizo Por ejemplo Una que me gustó La del CAF Por supuesto En Granada También estuvo Estas fotos Que hay aquí Son de Granada Ha estado Bueno Ha estado En Cádiz Ha estado En fin Ha estado En un montón De 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 lugares ¿No? Y las fotos Os voy a mostrar Unas cuantas Las fotos Como veis Son fotografías Pues Donde El Elemento Humano Ya tiene Una mayor Presencia ¿Vale? Veis Son tomas También más cerradas Es que en realidad Estaba en toda tu obra Eso José María En toda tu obra Siempre Ha estado La presencia humana Lo único que pasa Que es que yo creo Que tú De alguna manera Tú eres un Maravilloso fotógrafo Bueno La anterior La anterior Que has puesto Esta a mí me parece Una fotografía Alucinante ¿Se me oye? ¿Sí? Sí, sí Perfectamente A mí esta fotografía Me parece alucinante Porque Porque sí juega mucho Con ese concepto Antoniniano ¿No? De la humanidad ¿No? La separación de unos y otros Como cada uno Está en su En su bola Pero que encima Con esta Frontera Verde Con ese azul Tan especial Es tu obra Pero encima Tratando Sobre un tema Que es El tema de la incomunicación Que yo creo Que es vital en tu obra Y que tú lo has hecho siempre Lo que pasa Es que Te negabas A entrar en eso Cuando yo empecé A mirar Todas tus fotos Me parecía Que Estaba claro Que es que tú Tenías como una especie De De renuencia A entrar en ello ¿No? A intimar contigo mismo Cuando yo creo Que esta foto Tenía una Una fuerza Increíble ¿No? Y era Y era Parte De lo que yo creo Que era Tu Tu discurso Realmente Lo que pasa Que Y es más Yo creo que Algo cambió A partir de Closer Fíjate En tu manera De entender las cosas Porque en Cuba Que hiciste Fue el siguiente libro Que yo recuerdo La presencia humana Tiene otro peso Tiene el peso Casi Casi Revolucionario Y es la portada Es la primera portada Que te he visto En mi vida En donde Tiene la fuerza Del agarre De las personas Bueno Luego lo veremos La foto esa ¿No? Si no No Si por eso Todo eso fue culpa tuya Yo creo que eso Fue la parte importante Del discurso Me hiciste No, no Me hiciste Que le perdiera El miedo A A A A acercarme Al ser humano Y De hecho Esta foto Que tú Que tú Comentas Esta foto De hecho Hiciste ahí un cartel Muy chulo Claro Porque A mí es que me encantaba La tengo puesta En mi estudio Y de hecho Es una foto Que dentro de poco Además estará Ahora Luego os contaré Estará en otro sitio Muy interesante En un poco de tiempo Y bueno Pues Veis Aquí De nuevo El acercamiento Esa es fantástica Esa es fantástica Ahí está el ser humano Y aquí también Y esto por ejemplo Es mi playa Esta es mi playita Yo tengo ahí Mi casita Pequeñita Ahí al lado de la playa Y es la playa Donde yo me baño Entonces es mi mar Entonces para mí Pues es una fotografía Muy íntima Que un poco Es de esto Que llegas de Madrid Te pasas el día viajando Y llegas por la tarde Y lo que haces Sueltas todo Y te vas al agua Entonces para mí Esa parte íntima Pues Pablo también La rescató Y la supo acoplar Bien Y bueno Esta foto Esta foto Y esta Además son fotos hechas Con móvil Con un móvil Lo que yo no sé Que hiciste Es con quien hablaste Para conseguir Que el mar estuviera De esta manera Tío Porque yo creo Que me cuesta creer Que en Almería Que es todo un plato Permanentemente Bueno Ahí en el cabo Cuando se mete La oriental Cuidado Bueno Esa me encantaba También Y nada Y eso Eso es El trabajo De Closet Con Carlos Y yo creo Que sí Que me ha influido En lo que yo He hecho A continuación Cuba Al otro lado Del espejo Es el resultado De más de diez años De viaje A la isla Años en los que Realizaste fotografías Imprescindibles En el conjunto De tu obra Y en las que Se pone de manifiesto Tu admiración Y cariño Por esa tierra Algunas de las fotografías De Cuba Son ya casi Icónicas En tu trayectoria Y en el conocimiento Que tenemos de ella Por ejemplo Ese Chevy Azul Y pareja bailando Imaginamos Un sinfín De anécdotas Y de motivos De inspiración ¿Qué puedes contarnos Sobre ese trabajo? Bueno Pues Yo Aunque Las fotos De esas en Cuba Han estado Pues yo diría Que en todos mis libros Vale Pero no había Un cuerpo de trabajo Que fuese Cuba ¿No? Y Y quizá en parte Quizá en parte Porque Claro Yo estaba más habituado Sobre todo Con la galería Con las exposiciones A A ese Paisaje Esa belleza decadente Esa Pero no No al elemento humano Y claro ¿Cómo ¿Cómo hace ¿Cómo hace un libro de Cuba Sin elemento humano? O sea No tiene sentido Si Parte De la gracia De O del atractivo De Cuba Son los cubanos La cubanía ¿No? Claro Entonces De alguna forma El hecho de Closer Me animó A hacer Ya A hacer Mi libro de Cuba O sea Y en ese libro de Cuba Además Que fuese Mi visión ¿Vale? Ya sin importarme Si luego Se iba a vender O no se iba a vender O Si no Y en esa visión Evidentemente Está Está el elemento humano ¿No? Entonces Bueno Pues aquí Os muestro Una foto Todavía me acuerdo José María De Que tú tenías pensada Otra portada ¿Te acuerdas? Y la discusión Fue bonita Esa discusión La teníamos que haber grabado Porque a mí Esta foto Me gustaba muchísimo Para portada Esta Concreta Pero también Me gustaba La que pusiste Que al final Funcionó O esta mujer Ahí Fíjate Estas imágenes Son impresionantes Hay algo Hay algo Si tienes razón Tienes razón Y hay algo Muy interesante Que me pasó Con Cuba Y yo Algo que Luego Cuando hablo Con otros fotógrafos Pues siempre Lo refiero ¿No? La importancia Que tiene El revisitar El archivo fotográfico Es decir El volver atrás Cuando pasan unos años Porque uno Sigue evolucionando Y Sigue Aprendiendo Y Modificando Su sensibilidad ¿No? Entonces Pues esta foto Esta foto Por ejemplo Yo creo que es de las primeras fotos Que hice En Cuba O sea El segundo día Que llegué Algo así ¿No? Pero Pero son fotos Que yo Bueno No le había hecho Ningún caso Y Con el tiempo Cuando me puse A revisitar O a revisar Todo mi archivo Desde el año 2006 Que fue el primer año Que fui a A La Habana Pues de repente Digo Oye Pero si yo Entre 2006 y 2008 Dile Esta foto está muy bien Pero anda Pero si esta foto Coño Entonces Bueno Recuperé Bastantes fotos Que han estado En este libro Por ejemplo Esta Y luego Son fotos Que Por ejemplo Esta foto Se expuso En la galería Boiseré En Colonia Y se vendió O sea Fotos Que en su momento Yo había Descartado ¿No? Luego Pienso que Es importante El revisitar El revisitar El archivo ¿No? El archivo Para Para poder Recuperar Fotos Que pasaron Desapercibidas Y el tema De esta foto Que comenta Pablo Pues si es Si es interesante Porque La cuestión Era que Había que hacer Una portada ¿No? Y el título Al otro lado Del espejo Se refiere A Que Yo quería Mostrar A A los que Viesen el libro Quería mostrar Lo que Para mí Es Cuba ¿No? Como Como entiendo Yo Cuba Después de todo Ese tiempo Y Al otro lado Del espejo Es porque Yo es que Tengo la La impresión Después de De haber ido Tantas veces Tengo la impresión De que De que Los Los Yuma Los Transjeros Tenemos una serie De Estereotipos ¿No? Ya Asignados A lo que Es Cuba Y a lo que Son los cubanos ¿No? Y Eso Realmente Es una idea Bastante Bastante falsa ¿No? Bastante equivocada Pero es que También También Los cubanos Y cubanas Vamos a ser Inclusivos Los cubanos Y cubanas También a veces Juegan A A A Mostrar Ese estereotipo ¿No? A alimentar A alimentar Esa idea Que hay Es no sé Es como si En la mería Nos pusiésemos A bailar flamenco Todo el mundo ¿No? Es decir De alguna forma El cubano también Alimenta A veces Ese estereotipo Por eso hablo de espejo Porque es como Como que El extranjero Cuando va a Cuba Lo que está haciendo Es verse en un espejo Y está Valorando Y juzgando las cosas Según Según Sus baremos Y sus parámetros Y eso es un error No se puede Ir a otro país A juzgar las cosas Según tú Las vives En tu país ¿De acuerdo? Entonces por eso Lo llamé Al otro lado del espejo Porque de alguna forma Era Es decir Oye ven Acompáñame Que te voy a A mostrar Lo que hay detrás Del espejo Lo que de verdad Lo que de verdad Es Cuba Y no Al final Tu propio reflejo Que es lo que tú Estás viendo Cuando vas allí Te estás creyendo Tus propios estereotipos Y de ahí Vino el nombre Y lo de la foto Lo de la foto Pues claro Fue un tema Que discutimos Como dice Pablo Porque ¿Qué foto pones? A ver Con una sola foto Un libro sobre Cuba Como Bueno de hecho Incluso la moda No pone fotos Como Claro ¿Cómo representas Cuba? ¿Qué hace? A ver Vale La de Joder Vale Esta foto Vale Está muy bien Pero A ver También Es uno de los estereotipos ¿No? Los cubanos bailando Y el almendrón Contra Pues No queremos Que el libro Ya de entrada Apareja un estereotipo Luego No sé que otra portada Habíamos hablado Ah sí Había una que era De algo en ruina Bueno ¿Verdad? No queremos dar la impresión De que es que Cuba Es una ruina A ver Aunque hay muchas cosas Echas polvo Pero no queríamos Y al final Al final Elegimos Elegimos esta foto Esto fue Esta la hice Con mi Con mi querido Raúl Cañivano En Camagüey En una inundación Que hubo Hubo un desbordamiento Del río Y hubo incluso 3 o 4 muertos Y Y bueno Amanecimos Por la mañana Amanecimos Bueno El agua Por la cintura Y además Con corriente fuerte Aquí Aquí han atravesado Un camión Para Para poder Cruzar la calle Entonces están Ayudándose A A cruzar Y Y entonces De alguna forma Tiene Es Inequívocamente Cuba Por el camión Por la gente Pero Tiene también Esa Esa Fuerza De 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 Al final Los cubanos Se ayudan Entre sí Como Como está El otro Le va a echar la mano A la señora Para que pase Como de alguna forma Cooperan Y van salvando Sus dificultades Y sus situaciones En muchos casos Muy complejas Muy complicadas Y como van De alguna forma Ayudándose Para sobrevivir Y seguir adelante Y entonces Pensamos que Aunque no era una foto De mi estilo Habitualmente Pero Si podía Representar Un poco Esa unidad Esa unidad Que Es tan deseable Del pueblo cubano Y esta foto Además Os voy a enseñar Una tontería A ver aquí Esa foto Aquí está Es que me la he encontrado Seleccionando Aquí estoy yo Nos pusimos la chancleta El bañador Y nos pasamos la mañana Esta foto me la ha hecho Me la hizo Raúl Nos pasamos la mañana Pues ahí yo voy Con la Hasselblad Con la Canon La llevaba por ahí Y la mochila Y nos pasamos la mañana Con el agua Pues bueno Por la pierna Así que Y bueno Salieron cosas Como esta Y por eso Por eso se usó Esa foto Como portada De De Grandiosa esa foto Es que esa foto Es no solamente La gente Es que es el paisaje Que es Permanentemente Cambiante Ahora de pronto Viene una riada Como esta Y los elementos Están construidos De tal manera Que yo creo Que es un pedazo De portada Cuando la vi Yo lo tenía Muy claro Por eso Por eso Pues en el libro Me he permitido Que haya Que haya más fotos Más fotos Con el elemento humano Claro Y creo que Que eso es algo Que Bueno Que gustó Que gustó En su momento Aunque Aunque hay algunas Espectaculares En la No No he caído En elegir algunas En la última Bienal de Córdoba Estuvo Closer Estuvo Bueno Y se hizo Una Copia Era en el teatro Cómico Un mural Enorme Si Se hizo un mural De De nueve metros De largo Que Que justamente Cubría El escenario Entonces Era un poco Un trampantojo ¿No? Pues Era esta foto Que es el teatro Campoamor En En La Habana Frente Frente al Capitolio Y Y se puso Como Como Una especie De trampantojo ¿No? Para Para Sustituir El escenario De verdad Del teatro Y bueno Pues Ese es un poco Lo que Hice Juan Carlos Con Lo de Cuba En el que También Por supuesto Ya Ya aproveché Abusé De la confianza Y también Conté con Pablo Para Para el comisariado Has dicho Que Diferencias Dos tipos De fotógrafos El que Vamos He leído Que lo dijiste ¿No? El que Construye La imagen Y el que La busca Y que tú Eres de estos Segundos ¿Puedes Decirnos Por qué? ¿Cómo Encajas La previsualización De la que Te hablaba Uno de tus Primeros Maestros Rafael Ramírez Con esa Búsqueda? Sí A ver Digamos que A la hora De clasificar A los fotógrafos Pues Hay evidentemente Muchas formas De hacerlo En mi caso Yo Una Una Difficiación Muy clara Es Entre Aquellos Que Que Elaboran O sea Tienen una idea La desarrollan Y luego La escenifican Y la llevan a cabo Y hacen la fotografía ¿Vale? Y luego Hay otro tipo De fotógrafos Que Andamos Buscando Una foto Buscando La situación El momento En el que Podemos realizar Esa Esa imagen Por eso Hablo De Fotógrafos Que cazan Y de Fotógrafos Que no cazan ¿No? A mí me da Mucha envidia En los primeros ¿No? Me da mucha envidia Porque Yo no sé Hacer eso Yo no sé En mi cabeza No tengo La capacidad De Crear Un esquema Mental En el que Yo Tengo una idea Luego La escenifico Hago mi boceto Como hace mucho Y me da envidia Porque no sé hacerlo Pero Si he ido Desarrollando Con el tiempo Una cierta Facilidad Para Para Detectar O intuir Donde Hay Donde hay Una buena foto Y eso Si lo Si lo sigo Lo sigo Trabajando Y de hecho Es Es algo Que intento Inculcar O O transmitir A A fotógrafos Que me acompañan En mi masterclass Porque eso Si que es algo Que no se puede Enseñar En un libro O en una clase ¿No? Eso hay que Hay que vivirlo En la calle ¿No? En el campo En el sitio ¿No? El Ayudarle A A desarrollar Esa capacidad De encontrar Una buena foto Entonces Yo me considero De los que Caza Porque Voy Voy Buscando Esas imágenes De algo Que ya existe Que ya está De una determinada manera ¿Vale? ¿Qué papel juega Esa previsualización? Ah Sí Perdón Me había hablado de esto Vale A ver Es un concepto Del que Rafa Ramírez Que era Fue presidente De la Bueno Sí Vicepresidente De la Real Sociedad Fotográfica Me hablaba ¿No? Yo era un poco Como su Su protegido ¿No? Y entonces Me hablaba de esto Me hablaba De que hay que De que cuando Estás en la escena O cuando estás En el sitio Tienes que ser capaz De imaginar La foto Ya En aquel entonces Era en blanco-negro Ya Tocada Con la reserva Los quemados Hasta enmarcada Me decía Y Porque de esa manera Vas a poder Identificar mejor Cuando Una escena Es Una buena foto ¿No? Y efectivamente Yo pensaba Que eso era Un poco Topadura de pelo Pero Pero no Realmente Con el tiempo Con la práctica Si se consigue Perfectamente El ser capaz De De tú Estar mirando Algo Una escena normal Y es como si te pusiese Un filtro delante Y tú ya estás viendo La foto ya Con tus ajustes de luz Ya en blanco y negro Por ejemplo Y Y eso es La Es la previsualización ¿No? Y creo que Que es muy Muy importante Que es un ejercicio Que los fotógrafos Deben hacer Y que te ayuda A encontrar Y a Y a Obtener una buena foto ¿Qué importancia Tiene la postproducción En tu fotografía? ¿Cuáles son los aspectos Esenciales? ¿Y Hay líneas rojas? A ver La 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 postproducción En mi fotografía Tiene La importancia A ver ¿Cómo me explico? A ver Lo importante Lo importante Es Transmitir Adecuadamente Aquello Que yo quiero transmitir Si antes decía Que Que Mi trabajo Veo algo Que me emociona Que me transmite algo Y yo eso quiero Transmitirlo a los demás Tengo que hacerlo De De manera Que Cuando ellos Vean Cuando la persona Vean la fotografía Realmente Esa fotografía Les transmita Algo parecido A lo que yo He experimentado ¿Vale? Bien Para conseguir eso Para conseguir eso En Muchos casos Hay que Intervenir la fotografía Hay que Compensar O Equilibrar Luces y sombras ¿Vale? Hay que acentuar Porque al final Se trata De De Dirigir la luz ¿De acuerdo? O sea Perdón Se trata de dirigir La mirada Y la mirada Se dirige Con la luz Y con el contraste Entonces Yo tengo que Sin palabras ¿Vale? Tengo que conseguir Que cuando alguien Vea la foto Entienda Y sepa Cómo tiene que mirar La foto Y dónde tiene que Centrar la atención Y eso Se consigue Ahora Y antes Y siempre Se consigue Mediante La postproducción O mediante El laboratorio Como queramos Llamarlo Hay fotos Hay fotos Que apenas Requieren Una Una postproducción ¿Vale? Y Por ejemplo Os voy a poner Un ejemplo Esta foto Esta foto Esta foto Realmente Si No tengo aquí La original Pero realmente Es prácticamente Igual Aquí He oscurecido El suelo Un poquito Sin que se Impaste Para que Realce Más Estas líneas ¿Vale? Y Y Básicamente Eso Es decir No tiene Apenas No tiene Apenas Postproducción Porque No hizo Falta Pero Por ejemplo A ver ¿Qué ejemplo Puedo poner? Vale Esta foto A ver Esta foto Esta foto Si tiene una Postproducción importante ¿Por qué? Porque yo quería Dirigir la mirada A este edificio Y quería Acentuar Estas líneas Esa geometría Para que la mirada Llevase al edificio Esta fotografía Si tiene una intervención En cuanto a Oscurecer Yo Las intervenciones Que yo hago Juan Carlos Son Yo diría Que el 100% De los casos Son en cuanto A la temperatura De color Y O sea El balance De color Y a la luz Es decir Lo mismo Que hacíamos En el laboratorio Eso es lo que hago O hay otras Como esta foto En la que La postproducción También incluye Un recorte Es decir Esta foto A ver Esta foto La foto original Es muy parecida De acuerdo Solamente que tiene Un poquito de tierra aquí ¿Vale? Lo que es La línea de costa ¿Vale? Y entonces Yo lo que hago Es Dejarla en clave alta Y eliminar La referencia Del suelo ¿Por qué? Pues porque Quiero dejar una imagen Totalmente limpia En ese sentido Luego también Hay ahí Una Una intervención No solamente Para equilibrar luces Que aquí prácticamente No había nada Que equilibrar Sino para Cambiar la connotación Cambiar la atmósfera Eso también Es algo Que se puede hacer Y línea roja ¿Qué línea roja hay? Pues mira Para Yo también hay algo Que tengo muy Muy Claro ¿No? Si el propósito De nuestra fotografía Es Fotografía Creativa ¿Vale? Fotografía de autor No hay línea roja ¿Quién Le va a decir A un pintor Que no pinte Con Con color rojo O con color azul O que no haga cuadros No sé Si la finalidad Es Artística No existe Línea roja Punto Si la finalidad Es documental Ahí ya Es otro tema Si es documental Sí hay línea roja Hay línea roja Que ya Se deben En fin Ya cada Cada entidad O cada agencia Ya la Tiene su Su criterio ¿No? Pero Pero En un trabajo Documental Ahí no prima La parte Creativa O personal Sino que lo que prima Es Que estás contando algo Algo que 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 ha Que ha Ocurrido ¿No? Entonces ahí Sí que hay línea roja En cuanto A que no esté Alterando Por ejemplo Los elementos Que hay en la toma ¿Vale? Por supuesto Que hay línea roja Pero En el caso De mi fotografía Pues Yo no tengo Ningún Complejo Ni ningún problema En poner y quitar Que realmente No lo hago La verdad es que no lo hago Pero si tengo que hacerlo Lo hago No tengo ningún problema Pero pienso que Depende Sobre todo De eso Depende de Cuál es la finalidad Si es documental Si hay línea roja Si es fotografía Artística No debe existir Ninguna línea roja José María Otra de tus líneas De trabajo Junto con la realización Fotográfica Y la editorial Ha sido La formativa A través de Numerosos talleres Que has dirigido De tus publicaciones técnicas De muchísimo éxito Y en los últimos años A través de unas masterclass Que iniciaste En Cabo de Gata Y que las has prolongado Hasta Islandia Cuba Y Namibia ¿Puedes hablarnos Algo de estas masterclass? Vale A ver Pues Si De alguna forma Lo estaba ya Adelantando antes ¿No? Yo Como sabes Pues he escrito Libro de técnica He hecho talleres Y He dado He dado charla Conferencia Pero Había Algo más ¿No? Había Un paso más allá Que es donde Realmente El fotógrafo Aprende A encontrar La foto Aprende A Buscar Y ser capaz De aislar Y Y Capturar Con la mejor calidad Posible Esas imágenes Y eso Se consigue Con estas masterclasses Que no son Sino viajes Viajes Que Que Hacemos A A Diferentes Localizaciones Localizaciones Normalmente Sitios donde Yo ya estoy trabajando Que yo conozco bien Y donde puedo De alguna forma Guiarle ¿No? Puedo guiarle En el tipo de foto Que pueden encontrar Como hacerla Y luego además Hay un trabajo De De revisión ¿No? De De tutoría En cuanto A ese trabajo Que se ha hecho Y la verdad Es que Yo estoy Muy satisfecho De ese Tipo Porque al final Ya Yo mismo También Me he cansado ¿No? De estar explicando Lo que es El Adobe RGB Por ejemplo ¿No? Y Y al final Eso yo ya tengo Los libros hechos Están publicados O sea Me interesa O me Es mucho más Eh Satisfactorio Estas masterclasses Y cuando Por ejemplo Yo veo Sin yo decir nada Veo que el fotógrafo O fotógrafa Eh De repente Encuentra la imagen Y Y se le ilumina la mirada Digo Aquí está mereciendo la pena Ya hacer la masterclass Porque realmente Ves que Empiezan a ver A ver Eh Y a intuir Eh Dónde están Las buenas fotografías ¿No? Entonces eso Hay que hacerlo Eh El tú a tú En el campo O sea Es decir En el lugar Donde se esté haciendo La masterclass Y creo que Que funciona bien Y además Pues La verdad es que Aquellos que Bastantes de los que De las que lo han hecho Conmigo Creo que Han mejorado Muchísimo ¿No? Y Y Y además Además no necesariamente Tienen ni mucho menos Mi estilo Yo creo que Que Aunque en un momento dado Puedan Quizá Inspirarse ¿No? ¿Por qué no? Inspirarse En mis fotos Eh Porque hombre También Si vienen a hacer Una masterclass Conmigo Es porque Es porque Les gustan Las fotos que hago Si a lo mejor Si les gusta Hacer fotos de moda A lo mejor Se van con recuenco Por poner un ejemplo ¿No? Pero bueno Pero lo que me refiero Que aunque Se puedan inspirar En un primer momento En mi tipo de fotografía O en mi estilo Lo que Lo bonito es que Yo me doy cuenta Que con el tiempo Ya cada uno Va evolucionando Y vaya desarrollando Su propio Su propio lenguaje Y su propia forma De trabajar Que no tiene necesariamente Que ver Si hay algo Si hay algo Que Que Hay un Sigue habiendo un nexo común Que es la calidad Para mí yo creo que A mí me lo inculcaron En la red La sociedad fotográfica Y yo Intento hacer lo mismo Porque para mí Es importante No es imprescindible Y hay veces En las que Podemos Prescindir de la calidad En aras De conseguir Una imagen fresca Una imagen Dinámica Por supuesto Pero El conocimiento De cómo Sacarle partido Al equipo De cómo encontrar Una buena foto Es lo que Tocamos En esta masterclass Muy bien Has tenido relación Con el centro Andaluz De la fotografía Y uno de tus proyectos Fotográficos Closer Forman parte De sus fondos Fotográficos Como ya hemos señalado Anteriormente ¿Cómo calificarías Tu experiencia Con el centro Y qué opinión Tienes de él Actualmente? A tu juicio ¿Cuáles son Sus mayores valores Y cuáles Sus mayores amenazas? Bueno Yo en su momento Incluso Dirigí una carta No sé si Al Ministerio de Cultura Y se publicó En algún periódico Porque La verdad es que Yo tengo la sensación De que de alguna forma Al CAF Lo han Lo han desmantelado De hecho Yo creo que El CAF El CAF Fue Fue un éxito Rotundo Tremendo De Manuel Falce Que fue el que inició Su singladura Y Que puso Almería En el mapa A ver Trajo a los mejores Fotógrafos del mundo Realmente Creo que Fue una labor Encomiable Y con todas las dificultades Que en su momento Tuvo Porque al final Almería Pues bueno No es Sevilla Eso ya lo sabemos todos Pero bueno Pero esa labor De Manolo Pues luego la continuó Pablo Y Creo que el centro Consiguió tener Un prestigio Internacional Muy Muy importante La gente Fuera Fuera de España En Europa Pero también en Latinoamérica Conocía el CAF Y de alguna forma El CAF Ha sido Ha sido Sin olvidar Evidentemente Sin olvidar A los fotógrafos españoles Por supuesto que no Pero la vocación Del CAF Siempre ha sido Internacional Ha sido Global ¿No? Y creo que eso Era un acierto Fue un acierto De Pablo ¿No? Y en su primer momento De Manolo Y bueno Por diferentes cuestiones Al final Pues tenemos Un centro Sin dirección Cuyo control Ha pasado A no se sabe Muy bien Quién Y de qué manera No sé No sabemos O yo no sé Al menos Cómo se hace La programación Si se No lo sé La verdad es que me parece Una pena Porque ha sido Un referente Creo que En España En España Ha sido Bueno Vamos a decir Que sigue siéndolo La institución De fotografía Más importante Y siento Que está sufriendo Un parón Un parón Serio Que espero Que no sea irreversible Hay una asociación De amigos Del CAF Que seguro Que está Y de la que Creo Juan Carlos Que tú eres Uno de los De los representantes Y bueno Y espero Como digo Que este parón Que yo siento Yo siento Porque a ver Es que siempre Ha habido Algo del CAF En algún Fuera me refiero Fuera de Fuera de Almería Es decir Que se expandía Y yo siento Que ahora mismo Hay un parón Con ese tema Y espero que no sea irreversible Eso es lo que Es lo que Hace unas fechas Muy recientemente Se ha aprobado La creación De un centro nacional De la fotografía ¿Qué Que Que haya supuesto Para ti Esta noticia Bueno a ver Yo creo Que es Que es importante Que lo vayan De acuerdo O sea yo creo Que es una iniciativa En la que Están participando Gente muy Muy valiosa Gente muy valiosa Y que Muy valiosa En el sentido De que De todo lo que han hecho Por la fotografía española En estas décadas O sea gente además De un prestigio Brutal Y Como presidente Pues tenemos A Castro Pietro Que no sé O sea A quien pone mejor Y creo que Creo que Sobre todo Conociendo A las personas A las personas Que hay detrás Creo que Tiene que Funcionar bien Y creo que De alguna forma Tiene que apoyarse También en el CAF Tiene que apoyarse En otros centros Que haya A nivel A nivel Autonómico Pero Pero Creo que Algo que Había que hacer Igual que tienen Otros países Y Y bueno yo Personalmente Todo lo que yo Pueda hacer Por ayudar Ya A Juan Manuel Castro Ya se lo Se lo ofrecí ¿No? En España No existe Como en Francia Una escuela Nacional de Fotografía ¿La crees Necesaria? ¿O Supliría Su existencia Con la creación De grados De fotografía En las universidades? A ver Sinceramente No conozco Cómo funciona La escuela Nacional de Fotografía En Francia Pero Si te digo Que Sería Necesario Que Que Haya títulos Oficiales De verdad En serio De fotografía Bien 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 Como grado Bien Hay alguna cosa Hay ya Alguna Algunos Inicios Intentos Pero al final Acaban siendo Cosas un poco Más bien privadas ¿No? Yo creo que sí que La fotografía Al final Cada vez más La sociedad Se mueve por la imagen ¿De acuerdo? Y la imagen Es fotografía Y es vídeo ¿De acuerdo? Luego Tanto la fotografía Como el vídeo Creo que Deberían tener Una Una titulación Una formación De grado Una formación Universitaria Seria Porque Insisto Las salidas Que hay Son buenísimas Son muchísimas Cada vez más La imagen Es parte Parte de nuestra vida cotidiana Y evidentemente El Que Tenga la suerte O la posibilidad De recibir una formación De alto nivel En fotografía O en vídeo En imagen En definitiva En imagen Creo que Va a tener Unas enormes posibilidades De De conseguir De conseguir Un empleo Potente Y luego Aparte Luego aparte Que vamos a ver Es que en España Siempre tenemos Como algún tipo De complejo Yo creo Pero en España El nivel La calidad De los fotógrafos Y videógrafos Que hay en España Es brutal O sea Yo no sé Tendría que pensar Algún país De Europa Que tenga Un nivel Más alto Que nosotros España Tiene un nivel Altísimo Los fotógrafos Españoles Son espectaculares Y van por ahí Y van por ahí Y triunfan Entonces Yo creo Que Sí que Sería Fantástico El poder Dar A la gente A la gente Joven La oportunidad De formarse De formarse Adecuadamente Y que además De alguna forma Como ha pasado En otros países Como en Alemania Por ejemplo Que de alguna forma Luego El Estado Viene a través De los ministerios O a través Del propio Centro Nacional De Fotografía Apoye Apoye Y difunda Y proyecte A esos A esos nuevos valores A esa gente Que está emergiendo Que está bien formada Que tiene Un proyecto Sólido Proyectos Maduros Le ayude A proyectarse En España Y fuera de España Que es lo que se ha hecho En Alemania Con la escuela alemana Por ejemplo Yo creo que eso Es una tarea importante Primero Una formación universitaria Y luego La tarea De este Centro Nacional De Fotografía ¿En qué proyecto Fotográfico Personal Trabajas En la actualidad? ¿Hay algún proyecto Que desharías realizar Y que aún No has podido hacer? ¿Qué tienes en mente O que has querido O que has soñado Poder realizar Y no has podido aún? Bueno, a ver Ahora Ahora estoy Bueno, ya Se presentó Hace unos días Un proyecto Que se llama Se llama Bajo Mimbo Sol Que se ha presentado En la Bienal de La Habana Voy a mostrar Voy a mostrar Bueno, es una intervención Esta es una de las fotos Esto es La plaza El parque Maceo El parque Maceo El parque Maceo Que está Frente a Malecón Y bueno Pues Se ha Es una fotografía De Diez Metro y medio Por quince Por quince metros Y A la Y a la vuelta Y a la vuelta Está Esta otra Vale Entonces bueno Pues La verdad es que Ha tenido Bastantes dificultades Pero La verdad es que Está gustando muchísimo Está A ver Aquí hay Una foto Voy a enseñar Está gustando muchísimo Y Y la gente A los cubanos Le ha Le ha hecho Le ha hecho Gracias Aquí El montaje Lo han hecho Uno alpinista Aquí tienes Lo que he encontrado En internet Perdona José María ¿Está producida allí O La llevaste Está hecho allí Todo Eso No No Eso Se ha Se ha Impreso En Valencia Esto Esto Hay que decir Que Que es un proyecto Que Que se ha podido Realizar Gracias A la Insustituible Ayuda De De La consejería Cultural De la embajada Española En La Habana Laura Es la consejera Cultural Me ha apoyado Desde el principio Y También Gracias A Nelson Nelson Camir El director De la bienal Que me brindó La oportunidad De traer el proyecto Y ha habido Muchas dificultades Muchas Muchas Porque Claro Es que Imaginaros El tema Pero No No Eso Se imprimió Aquí en España Y se envió Se enviaron Dos juegos De copia Porque Una de las copias Nada más Porque además No se podía Usar lona No se podía Por cuestiones Por normativas Arquitectónicas ¿Vale? Entonces Es como Veis Es papel Es papel Son trozos De papel Que van pegando Con cola Esta es la otra La otra Imagen Que van pegando Con cola Esta gente Se va descolgando Entonces Pues Una La del otro lado Se voló Hubo Una tormenta Tremenda Y se voló Pero bueno Tuvimos La La precaución De llevar Dos juegos De copia Y hubo que enviarlos Mandamos La cola Mandamos hasta Los rodillos Mandamos hasta Los rodillos Para Pero hay que decir Que Estos tipos Son unos genios Estos alpinistas Han hecho un trabajo Fantástico Y Bueno La verdad es que Quedó Quedó Bastante bien Quedó Y bueno Y a la gente Le sorprende Porque al final La idea era hacer Una especie De trampantojo Una especie De trampantojo Al final El proyecto Va a estar Dos años Allí La bienal acaba Ahora dentro poco Pero este proyecto Va a quedarse dos años Y Y hay Y la idea Es ir Sustituyendo Y por ejemplo Pablo Esta es una de las otras opciones Que bien Que bien Esto es una simulación ¿Vale? Esta foto es una simulación Esta es una de las otras opciones O esta Es decir Que haya un trampantojo Que la gente De alguna forma Se sorprenda Y entonces Pues me han dejado Ese cachico De malecón Para dos años Así que Ahí iremos ¿Veis? Por ejemplo Ahí iremos poniendo Poniendo cosas Y bueno Es el proyecto Último Que Se inauguró El otro día Y bueno Tengo una exposición Una exposición Una exposición Un poco Pues De toda mi Mi trayectoria Aquí en Madrid Para el año El año Que entra Y también Otro proyecto En Cuba Del que todavía Prefiero No hablar Porque Da mala suerte Y Y bueno En eso Ando Juan Carlos ¿Hay algún aspecto Fíjate? Yo lo que Quizá Voy un poco a contracorriente Pero quizá Lo que Lo que cambiaría Es Esa percepción Que algunos fotógrafos Profesionales Tienen De que De que la fotografía Conmóvil Ha venido A Dile Que si La fotografía Tal Que si Que si ahora Todo el mundo Cualquiera Hace fotografía A ver Al final Yo pienso Que Es un temor Que Que no tiene Mucho sentido Porque El El buen fotógrafo Sigue siendo Un buen fotógrafo Y por muy fácil Que sea Hacer una foto Al final La sensibilidad La técnica La La forma De elegir Que 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 En que momento Y que encuadre Vas a hacer la foto Eso es algo Que da igual Si la haces En automático Si la haces Con una cámara grande Pequeña Con un móvil Quiero decir Que Que Es cierto Que ahora se hacen Muchos más Miles de millones De fotos Que hace A lo mejor 6, 7 años Pero que eso No tiene por qué ser Un problema Y también Me gustaría Que desapareciese El miedo El miedo Al cambio El miedo Por ejemplo A mezclar A fusionar disciplinas Imágenes y vídeo O sea Yo mismo He sido siempre Muy reticente A algunas cosas Por ejemplo A mí Instagram No me gusta ¿Vale? Pero no me gusta Porque No se No se O sea Mi forma de trabajar No se adapta A Instagram Pero bueno Hay que evolucionar Y entonces Bueno pues Hay que entender Qué es Lo que Las nuevas tecnologías Nos pueden aportar Y yo creo que Nos pueden aportar Cosas muy buenas ¿Vale? Simplemente hay que saber Adaptarse un poco Y básicamente Eso Me gustaría Eliminar El miedo A lo nuevo El miedo A las nuevas tecnologías Y Y que Todo lo que son Nuevas tecnologías Pueden perfectamente Convivir Con lo Con lo anterior Con lo vintage Con lo A mí me hace mucha gracia ¿No? Porque claro Cuando has tenido Una escena irrusa Con el objetivo de rosca Cuando has tenido Las Canon primeras Claro Ahora Que se pongan de moda Las cámaras Estas Así tipo vintage Me hace gracia ¿No? Porque yo ya Yo no las quiero para nada Pero entiendo Que son bonitas Que a la gente Les gusta Pero Pero me refiero Que es que Lo nuevo No tiene Por qué entrar En conflicto Con lo Con lo antiguo Y yo creo Que todo Puede Convivir Igual que Tiene todo El sentido Del mundo Que haya Quien Quiera expresarse Mediante El proceso Analógico ¿No? Yo creo que todo Puede convivir Y también Todo lo que nos queda Por ver ¿No? Porque Esto además Está evolucionando Muy rápido En relación Con aquellas personas Que hoy Desearían Iniciarse En fotografía Como tú Lo hiciste En un momento De tu vida ¿Qué te gustaría Decirles Con la experiencia Que ahora Atesoras En un tiempo Tan influido Por lo tecnológico ¿Qué crees Que deberían Tener en cuenta? En un tiempo Tan distinto Al que tú Empezaste Ya A ver Pues Que Que La historia De la fotografía Hay que Hay que conocerla Que es muy importante Saber Conocer Todo lo que Se ha hecho Que es muy importante Conocer A los pintores Que Que posiblemente Una idea Que tú creas Que es Super original Está ya hecha Y mucho mejor De lo que tú Esperas ¿No? Es decir Que hay que Beber De la fuente De la historia De la fotografía Y a la vez Hay que asumir La tecnología actual ¿De acuerdo? Hay que asumir Y hay que dominarla Porque si Si no dominamos La tecnología No vamos a ser capaces De expresarnos Adecuadamente Con 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 la herramienta Fotográfica que sea ¿De acuerdo? Entonces Yo creo que Hay que Lo que les diría Es que Tienen Tienen que Conocer bien Todo lo que se ha hecho Hasta ahora Y Tienen que Aprender En profundidad A A manejar Dominar En definitiva Dominar La La nueva tecnología Porque tiene cosas Realmente Fantásticas ¿Vale? Y que cambian La manera De pensar Y la manera De hacer En fotografía Muy bien José María Bueno Si alguien Quiere realizar Cualquier pregunta Ya sabéis Que lo podéis Hacer En cualquier Momento Si no Preguntarte José María La última Pregunta Sería Si hay algo Que quieras Que quieras Añadir Que bueno Que no Hemos tratado Y que Te gustaría De lo que Te gustaría Hablar Y si alguien También quiere Realizar alguna Pregunta Ahora Podéis hacerlo Lo habéis podido Hacer durante Todo el Encuentro Pero ahora Con más Motivos Ya estamos Terminando Bueno Espero no Haber sido Muy pesado No Realmente Realmente No Quizá Quizá He aprovechado Tu última Pregunta Para ya Meter un poco La cuña De que no hay que Tener miedo A la tecnología Y de que En concreto En concreto La fotografía Móvil Pues está Está aquí Ha venido Para quedarse Y se puede hacer Cosas muy Interesantes Muy serias Con un Con un Teléfono ¿No? Me han dicho Barbaridades O sea Me han escrito Barbaridades Con el tema Con el tema De la fotografía Cosmóvil Pero ¿Qué queréis que os digas? Es que yo he estado En el laboratorio Yo conozco todo Yo conozco el laboratorio Bueno El de color No El de color No porque me daba Mucha pereza Pero el de blanco y negro Si lo conozco Y conozco El digital Desde que empezaron Cuando Nadie usaba Roo Yo ya usaba Roo Y decían Que eso no valía Y luego En los concursos Cuando no admitían Las fotos hechas Con papel O sea Es que yo he ido Ya peleándome Con todo eso Y ahora Está el móvil ¿Por qué queréis que os diga? Es que es hacer fotos Cojonudas Perdón Que no Que no sustituye Cuidado Que no sustituye A la cámara ¿De acuerdo? Que yo voy Ahora he estado en Islandia Y voy con un trípode Enorme Con una cámara Pesadísima ¿Vale? No por gusto Ni por Ni por Hacerme La foto Con la pose Es porque Realmente Hay Tipos de fotografía Que requieren Una herramienta Diferente Yo Lo que quiero Con esto decir Es que El móvil No sustituye Bajo ningún concepto A la cámara ¿Vale? Quizás si sustituye A la cámara compacta Esa ya Yo creo que ya El móvil se la ha cargado Pero bien Pero no sustituye A la cámara Entonces Simplemente Es Es algo De lo que debemos alegrarnos El fotógrafo O los fotógrafos Y fotógrafas Ahora tenemos Además Una cámara en el bolsillo Genial No pasa nada Y luego lleva Tu sin espejo O con espejo O de medio formato Lo que te dé la gana Pero ¿Por qué no llevar Además una cámara Con la que puede hacer fotos Muy Muy serias Que pueden estar En un libro Y pueden estar En una exposición Pues por supuesto que sí Y insisto No sustituye A la cámara Pero sí es Un buen apoyo A tomar en serio Por los fotógrafos Yo creo que Es también parte del miedo Que hay que quitarse Hombre Yo creo Una cosa Ya Un poco Un poco Para reconocimiento Tanto del trabajo Que ha hecho aquí La Universidad de Almería Como Juan Carlos Fundamentalmente Con la asociación Yo creo que estos debates Son muy importantes Y muy interesantes Y yo de hecho Creo que por ejemplo Tú te has retratado Muy bien En este coloquio Has contado Y tiene mucha autenticidad Esto Esto es válido Porque de alguna manera Esto está reflejando Lo que es Un fotógrafo De toda la vida Porque tú empezaste Con nada Con la zenith Con el Eso de hierro Recuerda que se rompía Sí, sí, sí Yo también la tuve Yo también la tuve Y arrastraba El negativo Y se lo cargaba Pero luego Has utilizado Todas las cosas Hemos ido Utilizando Todas las cosas Yo creo que ese es El aprendizaje fundamental Que todo el mundo Tiene que tener Pasen los años Pasen los tiempos Pasen lo que haga falta Que pase Pero realmente Lo que importa Es que el individuo Cada día Sea más consciente De sí mismo A la hora de trabajar Es lo que hace Sea consciente De cuál es su material Y por qué Entonces claro Que hay que investigar Y que hay que apoyar Con todo eso Otra cosa Es que lo que tiene Que tener Es discurso Lo que tiene que tener Es algo dentro Que quiere comunicar Eso es lo que yo creo Que es importante Digo Si quieres ser fotógrafo Otra cosa Es que tú Tu diario personal Tu vida íntima Tu vida tal La vayas haciendo Con tu móvil Vale muy bien Claro que sí Por supuesto ¿Por qué no? ¿Qué problema hay? Claro ¿Qué problema hay con eso? Ninguno Ninguno Pero claro Todo tiene que ir Un poco de acuerdo Con la idea De lo que uno quiere ser Si uno quiere ser fotógrafo Métete a tope Trabaja a tope Funciona con eso Y créetelo Porque si no te lo crees No llegarás a nada Y eso es lo que creo Que le pasa a mucha gente de hoy Que antes de empezar Ya se han echado para atrás Entonces creo que es importante Este tipo de diálogo Porque yo creo que Mira que yo te conozco Y sin embargo Oyéndote aquí Sí creo que he aprendido Algunas maneras Que no sabía Y algunas cosas Que no sabía Con lo cual Os felicito a todos por ello Pues la verdad Que eso es Me agradecer Y alguna más Que tengo que contarte Cuando nos fuimos un puro Yo tengo muchas ganas hermano Bueno pues Llegamos al final De este encuentro Con José María Al que le volvemos A agradecer Su presencia Sé que Estás pasando Por un momento complicado Con un buen amigo tuyo Que lo está pasando mal Y te agradecemos Y hasta el próximo mes Hasta luego De acuerdo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!